El Príncipe Yo, que te amé Te di mi vida entera en mi corazón Sin embargo tú, me engañaste De mi amor, te burlaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás, lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás, lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Yo, nunca pensé Llegar a amar así como te amo a ti Que dolor hay en mi alma Ay amor, me engañaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás, lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás, lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad No te importaba el amor no se juega más si es de verdad No te importaba el amor no se juega más si es de verdad Yo, nunca pensé Yo, nunca pensé Llegar a amar así como te amo a ti Sin embargo tú, me engañaste De mi amor te burlaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás, lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás, lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad